El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, se presentó a declarar este viernes ante el Ministerio Público en calidad de sindicado por una denuncia realizada en su contra cuando era ministro de Obras Públicas. La denuncia fue realizada por Benigno Omar Durán Rojas, que fue destituido del cargo de jefe de transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil cuando Arias era ministro. Esta es la primera de dos citaciones que debe responder el alcalde electo de La Paz. La segunda se cumplirá el próximo martes. ¿Y qué pasa en la ciudad de La Paz a esta hora de la tarde? El alcalde electo, Iván Arias, está saliendo de su audiencia. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Por una denuncia que le realizaron cuando era ministro de Obras Públicas. La misma fue realizada por Benigno Omar Durán Rojas, quien fue destituido del cargo de jefe de transparencia de la DGAC. Esta es la primera de dos citaciones que debe cumplir el alcalde electo de la Ciudad de La Paz. La próxima será el día martes. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Y veamos lo que decía Iván Arias más temprano. El 6 de diciembre del 2019 al 9 de noviembre del 2020. Y todos los casos que hablan es de años de gestiones anteriores. Pero el objetivo cuál es? Desgastarnos, presionarnos y finalmente evitar nuestra procesión. No quieren que nos posesionemos, no quieren reconocer su derrota y están hurgando casos, desenterrando casos que realmente me sorprenden. Pero además, lo que más me ha llamado la atención es que no había un solo fiscal en el acto declaratorio. Estaban 13 fiscales, no sabemos por qué, qué haciendo ahí, pero realmente todo es poner presión, todo es poner en marcha un proceso de escondición. Yo, pueblo paseño, ya les he dicho, no vamos a permitir que nos quiten nuestro voto, no vamos a permitir que se desconozca nuestra victoria. Vamos a hacer, vamos a hacer resistencia pacífica, pero no, no vamos a permitir. Eso es lo que decía más temprano el alcalde electo de La Paz, sin embargo, qué es lo que sucede ahora tras terminar su audiencia cautelar. Estamos dando la cara y quiero agradecer al pueblo paseño, quiero agradecer a los jóvenes, a las señoras, a los hombres y especialmente a los padres que el día de hoy, dejando de ver a sus familias y dejando de ver a sus familias, han estado acá respaldándonos. Nosotros no vamos a permitir que se escamotee nuestro voto, no vamos a permitir porque el objetivo, el objetivo final es evitar que nosotros nos posesionemos. El objetivo final es escamotear nuestra victoria. No lo vamos a permitir y vamos a estar en los estrados judiciales, vamos a hacer protestas pacíficas y cada vez esto va a ir creciendo más. No crean, no crean que nos vamos a cansar, no nos vamos a cruzar de brazos, no voy a permitir que se haga este tipo de cosas, que lo único que hacen es debilitar la democracia. Lo único que hacen es poner al Poder Judicial de rodillas en vez de ponerlo al lado del pueblo. Muchísimas gracias. Es una pena leer que los fiscales pierdan tiempo leyendo unos antecedentes que vienen, donde mi nombre solo aparece al final, pero todo el rato no hay nada. Entonces es una pena, es una pena, no se cumplen los parámetros mínimos y por lo tanto nosotros vamos a seguir haciendo resistencia pacífica y vamos a seguir, por supuesto, tomando la calle. Y la calle va a crecer. El gobierno que la piense. No, no vamos a dejarnos, no vamos a estar tranquilos. Vamos a seguir las vías democráticas y las vías pacíficas, pero no vamos a estar cruzados de brazos. La próxima semana hay una citación para su persona. ¿Dor Iván se va a presentar? Sí, sí, yo el martes tengo otra convocatoria, me voy a presentar a todas las convocatorias. Lo que quieren es cansarnos, lo que quieren es destruirnos, que nos bajan en nosotros. Nosotros no. Con el apoyo del pueblo vamos a estar todas las veces que sean necesarias, pero no nos vamos a asundir y no vamos a dejar la calle. Al calle, en medio de esto también se acogerá tal vez al derecho. Es que quiero ver todavía de qué trata el caso. No lo sé exactamente. Tengo que escuchar bien el caso y entonces ahí tendré una actitud. ¿Qué ha sido retirar esa hora? ¿Se van a seguir por parte de la seguridad de sus abogados? No, ahora nos vamos a retirar a ver cuáles son los caminos que vamos a tomar. Sí, esta es una rosa por la paz y por el día del padre. Hoy día es el día del padre y fíjense, bueno, los padres tenemos que estar también en una situación así y estamos dando la cara. Gracias a los padres, gracias a todos por poder hacerse. Gracias.